Bajo el lema hacia la construcción de sociedades equitativas e inclusivas para las personas de todas las edades, se reunieron más de 200 adultos mayores del territorio OSA-Golfito Corredores este sábado 14 de octubre en Abrojo de Corredores. El encuentro reunió a más de 13 organizaciones del territorio que con el apoyo especial del INDER, Recafis Corredores, Universidad de Costa Rica, la UNED, la OFIN de OSA, la OFIN de Corredores, programa también televisivos, una nueva generación de adultos mayores como COPE Agropal RL y la Asociación Centro de Uno para Adultos Mayores del Kilómetro 31 de Laurel de Corredores lograron una actividad integral en el marco de la celebración del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor. Tuvo como objetivo promover un espacio para la capacitación lúdica, sensibilización y recreación en la temática importancia del disfrute pleno de los derechos humanos para las personas mayores, así como establecer una plataforma permanente de contactos y redes entre organizaciones de adultos mayores del territorio. En la actividad también se ratificó el nombramiento postulante de las personas representantes titular y suplente para Grupo Vulnerable de Adultos Mayores del siguiente Comité Directivo del Consejo OSA-Golfito Corredores 2024-2030. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!